Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social, y vamos a los titulares de la presente emisión. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El Ministerio de Educación Nacional acogió la propuesta del gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, de discutir la reforma al Sistema General de Participaciones, para generar cambios de base a la financiación de la educación pública en Colombia. Esta decisión que surgió en días pasados en Boyacá, y que hace parte del acuerdo que da por terminado al paro nacional del Magisterio Colombiano. En días pasados, el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, entregó la planta de tratamiento de agua potable del municipio de Muguí, una obra ejecutada al 100% por la actual administración departamental, así lo demuestra la gobernación de Boyacá en su compromiso con la calidad de vida de los boyacenses. Se graduó el segundo pelotón de soldados de desarrollo rural del Ejército en Casanare, el cual está integrado por 28 soldados que desde hoy estarán armados de conocimientos agropecuarios y pecuarios para el sector rural del departamento. Durante la jornada realizada con el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, el gobernador de Casanare, Josué Alirio Barrera, y los representantes de la organización Digni Llanos, se avanzó en la estructuración de un nuevo artículo en la Ley de Tierras, que será presentado el 20 de julio de 2017. Así dio respuesta al gobernador de Casanare, Josué Alirio Barrera, a los requerimientos más urgentes de la comunidad del proyecto de vivienda Torres del Silencio. Josué Alirio Barrera, gobernador de Casanare, y Marta Plazas, directora de Corpo Orinoquía, inspeccionaron cuatro puntos críticos del río Cravo Sur, desde el Parque La Iguana hasta la Brea La Manga, que serán intervenidos de manera unada. Estudiantes y sus familias participaron del primer intercolegiado de agrupaciones musicales y solistas, realizado con el objetivo de prevenir factores de riesgo en los jóvenes del municipio de Tunja. Estamos felices porque el Boyacá Chico se convirtió en el campeón de la B, y asegura un pie en la primera división. El conjunto ajedrezado venció al Real Santander en la serie final en el torneo de ascenso. NOPSA celebra el 30 de junio al 2 de julio de 2017 el Día de la Ruana, tradicional evento que para este año reunirá lo mejor de la moda, el humor y la diversión. El Ministerio de Educación Nacional acogió la propuesta del gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, de discutir la reforma al Sistema General de Participaciones, para generar cambios de base a la financiación de la educación pública en Colombia. Esta decisión que surgió en días pasados en Boyacá, y que hace parte del acuerdo que da por terminado al paro nacional del Magisterio Colombiano. Saludamos de manera muy especial el acuerdo al que ha llegado el Ministerio de Educación y FECODE. Sin duda un acuerdo que beneficia a los más importantes de nuestra sociedad, a los niños y las niñas que regresarán a las aulas de clase a educarse, a aprender, a formarse y a tener igualdad de oportunidades. La educación, como le hemos dicho, es el camino a la verdadera paz de Colombia. Estamos muy complacidos también con que en el comunicado de prensa, el primer punto de como resultado un acuerdo alrededor del Sistema General de Participación. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. En días pasados, el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, entregó la planta de tratamiento de agua potable del municipio de Munguí, una obra ejecutada al 100% por la actual administración departamental. Así lo demuestra la gobernación de Boyacá en su compromiso con la calidad de vida de los boyacenses. Bueno, muy contento, pudimos inaugurar una obra muy importante para el municipio, que es la planta potabilizadora de agua, que beneficia a 2.600 habitantes del casco urbano del municipio. Estamos felices, pues una obra que iniciamos desde el 0% y la sacamos adelante, y hoy podemos inaugurarla, y sobre todo venir y anunciar que 1.486 millones serán invertidos acá para la potabilización también de los acueductos rurales de cuatro importantes sectores veredales del municipio. Así que muy contento también el tema de la ambulancia, la maquinaria que está arreglando vidas, y bueno, el cariño de la gente es la que nos inspira a seguir adelante y a seguir cumpliéndole a los boyacenses. Con la inauguración de la planta de tratamiento es el primer paso, vamos a seguir trabajando, como fue el compromiso del gobernador, en todos los acueductos veredales, vamos a hablar de la terminación de un coliseo, unos proyectos agropecuarios. Entonces yo creo que Mungui, hoy recién muy buena noticia del departamento, ha hecho la tarea juicioso, hemos ahorrado un dinero, porque la ventaja de estas obras es que en la gran mayoría el municipio está aportando casi el 50% de las obras, entonces es una forma también de decir, no solo necesitamos apoyo, no nos regalen todo, necesitamos apoyo y de esa forma, como dice nuestro lema, estaremos construyendo una nueva historia para Mungui. Ya fue completamente culminado, un proyecto que encontramos con un 0% de ejecución, lo entregamos completamente en el gobierno del ingeniero Carlos Andrés Amaya, una inversión que supera los 273 millones de pesos. Va a mejorar la calidad de vida de los usuarios, nosotros le damos gracias al gobernador por tenernos en cuenta en este programa de agua. Nos mejora en sanidad, en calidad de vida, en que el vecindario goza de un buen producto vital para vivir. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Se graduó el segundo pelotón de soldados de desarrollo rural del ejército en Casanare, el cual está integrado por 28 soldados que desde hoy estarán armados de conocimientos agropecuarios y pecuarios para el sector rural del departamento. Tener personas capacitadas en el sector agropecuario, un departamento, directamente agropecuario, como el departamento de Casanare, y que a través de las fuerzas militares se está llevando este mensaje. Lo felicito, mi general, y le doy las gracias por eso que usted ha hecho con el escudo del ejército, cambiando una zona petrolera al ciclo de un caballo y un toro. Es departamento ganadeo y agropecuario y lo está diciendo el ejército nacional. Ese amor que usted tiene por el campo, y hoy por el campo casanareño de los 20 días, hace que genere respeto en cada uno de sus ciudadanos y que vea y no vea que usted es como un amigo de la población casanareña y de toda la universidad colombiana. El diplomado fue un diplomado corto, fue un diplomado de 100 horas, pero bastante sintetizado. Dictamos cinco módulos, dentro de los que se encontraba la parte de ciencias agrícolas o agropecuarias, algunas bases de agricultura, manejo de especies menores, trabajamos mucho con lo que es ganadería también, y algo de contabilidad, manejo de costos, ingresos. Creo que con esas bases podemos acercarnos un poco más al campesino, para que fomente un poco mejor y organice más sus ingresos, su finca, pueda ver a la finca como su empresa y pueda obtener una mayor remuneración de ella. El primer pelotón estuvo integrado por 41 soldados profesionales, los cuales fueron seleccionados según las unidades destacadas de cada uno de los municipios que hicieron parte de la propuesta. Ese pelotón está destruido ahorita en este momento en Arauca, Casarán, Evichay, Guanía, cada uno tiene, está bajo el mando del comandante de la brigada, que es el que programa las visitas a las diferentes veredas con ese pelotón. Como SENA, hemos venido impulsando mucho los temas agrícolas, pecuarios, de turismo, que también es un reino muy importante y medioambiental. Estos soldados con sus conocimientos en implementación de nuevas técnicas y manejo de producción estarán concentrados en brindar asesoría sobre propuestas de cultivos con los que se optimice y fortalezca el campo. TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social La vida es muy importante para nosotros porque por ella nos transitamos todos los días. Necesitamos eso porque hay muchos niños que a veces llegan muy embarrados por venir a estudiar y entonces no es el hecho. Necesitamos las vidas en un buen estado, eso es lo que necesitamos y le pide al señor gobernador en nombre de todos los niños. Hemos aprendido a escuchar y creemos en las buenas causas. Generamos desarrollo con estas vías y por eso hemos decidido invertir esos recursos para continuar la pavimentación de la vía. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregacense? Silencio por favor, por 10 mil millones de pesos ¿Está usted listo? Listo Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca B. Otilia C. Isabelina Se llama igual que el Papa, Francisca Perdió, pero no se preocupe Porque usted todavía puede ser millonario La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos El premio mayor más grande de Colombia La ciudad del sol y del acero fue el lugar en el que el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya inauguró el circuito cerrado de televisión de Sogamoso, Duitama, Paipa, Nopsa, Tunja y Chiquinquirá compuesto por 60 cámaras de seguridad Sea esta la oportunidad para agradecerle a la policía por el esfuerzo y por los excelentes resultados que nos dan en seguridad Cada día, por supuesto, hay que mejorar y hace falta mucho por hacer pero estamos logrando excelentes resultados TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social Durante la jornada realizada con el ministro de Agricultura Aurelio Iragorri el gobernador de Casanare, Josué Alirio Barrera y los representantes de la organización Digni Llanos se avanzó en la estructuración de un nuevo artículo en la ley de tierras que será presentado el 20 de julio de 2017 y busca que el Estado cumpla con la obligación de formalizar las propiedades de los llaneros Lo resumo así La Agencia Nacional de Tierras deberá, no podrá, deberá formalizar de manera especial esas ocupaciones que se han presentado en esta zona del país, en la Orinoquía que representan 85 mil familias que yo llamo para que el país los entienda colonos que tienen sus tierras que nadie les va a desconocer esos derechos adquiridos y que por el contrario estamos generando un artículo en la nueva ley de tierras que será presentada el 20 de julio en virtud de la cual buscaremos que se cumpla con la obligación que tiene el Estado de formalizar estas propiedades de los llaneros que llegaron aquí hace 100, 50, 30 años que han tenido ocupación del territorio han tenido posesión en muchos casos cuando fueron operaciones entre privados han realizado actividades productivas en esos predios y a través de los sistemas que existen cartaventas declaración de terceros pago de impuestos sucesiones etc con todas esas pruebas y todas las que sean idóneas le exigiremos al gobierno nacional al Estado colombiano a través de la Agencia Nacional de Tierras para que formalice los títulos de propiedad de los llaneros cosa que no se ha hecho en 200 años de historia republicana y el sueño de un país libre el sueño y la esperanza de un país libre nos la dieron y la gente se olvida 14 llaneros aquí en Casanare que hicieron posible la derrota al ejército más poderoso del momento en esa época del ejército español así que lo mínimo que puede hacer el Estado colombiano es que esa esperanza que se volvió realidad de libertad gracias a los llaneros pues podamos legalizar no quiere decir que sea ilegal quiere decir que no han existido herramientas para poder formalizarle a los 85 mil familias llaneras los títulos de propiedad de los predios que vienen ocupando en algunos casos poseyendo en otros explotándolos y eso es lo que vamos a hacer presentaremos un capítulo especial para el tema de estos departamentos Casanare Meta Bichada Arauca para lograr de una vez por todas resolver la problemática que hace imposible que estas tierras sean más productivas porque la gente ante la inseguridad jurídica pues le da angustia invertir en las tierras lo que estamos buscando es que a través de esta ley que será presentada al Congreso el 20 de julio en el campo colombiano exista seguridad jurídica para las inversiones que quien es dueño tenga la tranquilidad la felicidad y su título de propiedad de que es propietario de un pedazo de terreno en este país y que lo puede explotar y que tiene derecho a venderlo lo podrá heredar en fin los derechos plenos que da en este caso el derecho legítimo de la propiedad sobre un bien inmueble en zona rural pues ha sido una preocupación desde que iniciamos la administración legalizar los predios que están sin titular en el departamento que son bastantes hay bastantes predios que municipios que casi más de un 90% como Atocorosal y otros que no tienen la titulación que necesitan los poseedores de buena fe para iniciar sus proyectos agrícolas y pecuarios esto pues retrasa la inversión lo que buscamos es que a través de estas titulaciones se aumente el desarrollo agropecuario en el departamento de Casanare hoy el ministro visita Casanare donde casi 5 o 6 departamentos hacen presencia y acá es para nosotros muy gratificante que se haya tomado el Casanare como piloto departamento piloto en el país para iniciar la titulación de predios así dio respuesta al gobernador del Casanare Josué Alirio Barrera a los requerimientos más urgentes de la comunidad del proyecto de vivienda Torres del Silencio ustedes saben es algo que no juega nuestra administración y llegamos nosotros a implementar prácticamente la gente está indignada y tiene toda la razón ellos quieren que le entreguen sus apartamentos nosotros como gobernación de Casanare nos hemos comprometido a unos recursos para obras complementarias que es algo mucho más fácil porque un proyecto que la comunidad se comprometió a presentarlo para el local y una vez esté en el local con los respectivos ajustes la gobernación pondrá los recursos hasta 35 millones de pesos máximo para terminar obras complementarias resulta que el agente interventor escribe a la gobernación donde dice ¿qué pasa? que nosotros si vamos a terminar necesitamos los apartamentos desocupados para poder entrar a intervenirlos ellos hacen su salvamento ante la gobernación para que les garanticen que van a poder terminar estos apartamentos a nosotros nos toca por ley si no lo hacemos nosotros incurrimos en una falta gravísima nosotros por ley tenemos que oficiar lo que nos ofician nos oficiamos a la inspección de policía para dejar también nosotros constancia y dejar trazabilidad de lo que se ha hecho pero lo que vamos a hacer es el día martes si Dios lo permite hacer una mesa de trabajo donde va a estar el cogestor donde va a estar el instituto de vivienda la gobernación delegados de la comunidad de la inspección de policía y de la personería muy posiblemente para llegar a un acuerdo donde puedan aplazar este desalojo que es lo que está pidiendo la comunidad nosotros no tenemos ningún inconveniente por eso ni tenemos o sea en qué me beneficiaría a la gobernación por ejemplo desalojar a unas personas no lo hacemos mediante solicitudes que hacen los cogestores y los agentes interventores rescatamos los recursos gracias a Dios los recursos están seguros pero ahora esperamos simplemente que se vendan las pólizas para terminar Josué Alirio Barrera gobernador de Casanare y Marta Plazas directora de Corpo Orinoquía inspeccionaron cuatro puntos críticos del río Cravo Sur desde el Parque La Iguana hasta la Brea La Manga que serán intervenidos de manera unada igualmente el gobernador escuchó el sentir de los campesinos ribeleños a quien se entregó una esperanza para mitigar los peligros del afluente a través de esta nueva alianza entre la gobernación de Casanare y Corpo Orinoquía TV Noticias Boyacá y Casanare un noticiero con sentido social estudiantes y sus familias participaron del primer intercolegiado de agrupaciones musicales y solistas realizado con el objetivo de prevenir factores de riesgo en los jóvenes del municipio de Tuba el objetivo de este encuentro de bandas de solistas de música es primero que todo resaltar las habilidades y las capacidades de nuestros chicos y de nuestras chicas y segundo pues hoy en la final es mirar seleccionar es una tarea para el jurado muy difícil de seleccionar los mejores quienes harán recibimiento de un reconocimiento de un estímulo por sus capacidades y especialmente por la participación en este encuentro de Aprovecho Mi Tiempo la idea es seguir haciéndolo y pues con más frecuencia para darle la oportunidad a todos los chicos de colegios oficiales de colegios privados de que participen con el acompañamiento de los papás de los docentes de los rectores a través del intercolegiado Cantemos por la Vida hemos integrado a las familias a través de la música creemos que este es un espacio a través del cual la familia puede venir y disfrutar de los talentos de sus hijos pero también es un semillero de talentos de las instituciones educativas y por supuesto esto es uno de los objetivos de Tunja en equipo que los chicos aprovechen su tiempo para minimizar los riesgos de estar en drogadicción en alcoholismo en embarazos no deseados y también pues minimizar los suicidios y por supuesto la depresión que lleva muchas veces a nuestros jóvenes a caer en cosas que realmente terminan lastimando su vida es realmente importante crear estos espacios ya que bueno de pronto hay oportunidades que a los chicos de pronto por la edad o por la experiencia no se les da digamos estar en un escenario compartir sí esas cosas que son experiencias bonitas que de pronto en el momento no vamos a ser profesionales pero sí nos van a dar un hambre de ser profesionales o empezar a estudiar y esas cosas entonces yo creo que es supremamente importante que nos den estos espacios a nosotros que de pronto no hemos tenido la oportunidad de tener un profesor privado esas cosas para sentirnos también como animados es la palabra que busco entonces sí me parece muy bien y muy importante gracias ojalá que se dieran estas oportunidades con más frecuencia para los muchachos utilizar el tiempo libre de verdad que en muchas ocasiones descuidamos estas habilidades de los muchachos que de verdad reflejan una educación integral y debemos preocuparnos por esto durante el encuentro se llevó a cabo la entrega de menciones de honor a los jóvenes e instituciones educativas participantes además de un incentivo por su participación compromiso con los talleres realizados asistencia y aporte a la prevención de las problemáticas sociales la vida es muy importante para nosotros pues porque por ella nos transitamos todos los días necesitamos eso porque hay muchos niños que a veces llegan muy embarrados por venir a estudiar y entonces no es el hecho necesitamos las vidas en un buen estado eso es lo que necesitamos y le pide al señor gobernador en nombre de todos los niños hemos aprendido a escuchar y creemos en las buenas causas generamos desarrollo con estas vidas y por eso hemos decidido invertir esos recursos para continuar la pavimentación de la vía y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser el regasense? silencio por favor por 10 mil millones de pesos ¿está usted listo? listo Nairo sí el Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira Boyacá ¿cómo se llama esta virgen? A. Francisca B. Otilia C. Isabelina se llama igual que el Papa Francisca perdió pero no se preocupe porque usted todavía puede ser millonario la lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos el premio mayor más grande de Colombia La ciudad del sol y del acero fue el lugar en el que el gobernador de Boyacá Carlos Amaya inauguró el circuito cerrado de televisión de Sogamoso Duitama Paipa Nobsa Tunja y Chiquinquirá compuesto por 60 cámaras de seguridad Sea esta la oportunidad para agradecerle a la policía por el esfuerzo y por los excelentes resultados que nos dan en seguridad cada día por supuesto hay que mejorar y hace falta mucho por hacer pero estamos logrando excelentes resultados Bienvenidos a Deportes en TV Noticias Boyacá y Casanare un noticiero con sentido social y recuerde que esta sección es con el auspicio de la Lotería Boyacá Estamos felices porque el Boyacá Chico se convirtió en el campeón de la B y asegura un pie en la primera división el conjunto ajedrezado venció al Real Santander en la serie final en el torneo de ascenso La muy buena campaña que hizo John Jaime Gómez con Mario García nos llevó a soñar y hoy día lo estamos haciendo con este campeonato me parece que es muy bueno es para todos ustedes para todos los boyacenses Se aplicó las ganas se aplicó la disciplina táctica que uno llama y llegaron a realizar los trabajos con la mejor predisposición así que eso es lo que nos lleva a tener este éxito hasta el momento ya para lo que viene vamos a seguir igual o fortaleciendo aún más lo que ya logramos El cuerpo técnico que llegó nos dio una confianza muy grande depositó todo en nosotros nos ayudó a crecer como personas y profesionales y al final se vieron los resultados Hay que demostrar cada día dentro del terreno de juego que los boyacenses jugamos bien al fútbol y más que sentimos estos colores y esta camiseta Alcanzamos el objetivo de salir campeones Dios nos respaldó en nuestro trabajo y hoy por hoy disfrutamos de este campeonato que nos da una posibilidad importante para buscar el objetivo final que es el ascenso creo que a eso nos enfocamos en el segundo semestre somos conscientes que no hemos ganado nada solo la posibilidad de pelear varias oportunidades de ascender y por eso vamos a apuntar a salir campeones en el segundo semestre para poder conseguir ese ascenso directo ahora toca que hay que creyendo lo que se viene seguir manejando la misma humildad seguir no relajarnos ya ganamos algo como hablábamos ahora ganamos un 50% y lo que viene ahora va a ser mucho más complicado bienvenidos a Cultura en TV Noticias Boyacá y Casanare un noticiero con sentido social y recuerde que esta sección es con el auspicio en la Lotería de Boyacá NOPSA celebra el 30 de junio al 2 de julio de 2017 el Día de la Ruana tradicional evento que para este año reunirá lo mejor de la moda el humor y la diversión la capital de la Ruana de Colombia realizará nuevamente un homenaje a la prenda insignia de este país comúnmente llamada el abrigo de cuatro puntas en este evento se realizarán concursos como el de helanderas reinado mundial de la oveja y el fashion de la lana y más actividades donde reina la cordialidad de los nobsanos en esta versión 2017 estarán invitados humoristas y artistas que deleitarán a propios extraños en los tres días de ferias el alcalde invita a todos los boyacenses a que visiten NOPSA capital mundial de la Ruana los esperamos transmitido TV Noticias Boyacay Casanare un noticiero con su sentido social y recuerden encontrarnos en las redes sociales como TV Noticias Boyacay Casanare y nuestra página web www.tvnoticiasboyacaycasanare.com y recordemos los titulares de la presente emisión TV Noticias Boyacay Casanare un noticiero con sentido social El Ministerio de Educación Nacional acogió la propuesta del gobernador de Boyacá Carlos Andrés Amaya de discutir la reforma al sistema general de participaciones para generar cambios de base a la financiación de la educación pública en Colombia esta decisión que surgió en días pasados en Boyacá y que hace parte del acuerdo que da por terminado al paro nacional del magisterio colombiano En días pasados el gobernador de Boyacá Carlos Andrés Amaya entregó la planta de tratamiento de agua potable del municipio de Muguí una obra ejecutada al 100% por la actual administración departamental así lo demuestra la gobernación de Boyacá en su compromiso con la calidad de vida de los boyacenses Se graduó el segundo pelotón de soldados de desarrollo rural del ejército en Casanare el cual está integrado por 28 soldados que desde hoy estarán armados de conocimientos agropecuarios y pecuarios para el sector rural del departamento Durante la jornada realizada con el ministro de Agricultura Aurelio Iragorri el gobernador de Casanare Josué Alirio Barrera y los representantes de la organización Digni Llanos se avanzó en la estructuración de un nuevo artículo en la ley de tierras que será presentado el 20 de julio de 2017 Así dio respuesta al gobernador de Casanare Josué Alirio Barrera a los requerimientos más urgentes de la comunidad del proyecto de vivienda Torres del Silencio Josué Alirio Barrera gobernador de Casanare y Marta Plazas directora de Corpo Orinoquía inspeccionaron cuatro puntos críticos del río Cravo Sur desde el Parque La Iguana hasta la Brea La Manga que serán intervenidos de manera unada Estudiantes y sus familias participaron del primer intercolegiado de agrupaciones musicales y solistas realizado con el objetivo de prevenir factores de riesgo en los jóvenes del municipio de Tunja Estamos felices porque el Boyacá Chico se convirtió en el campeón de la B y asegura un pie en la primera división El conjunto ajedrezado venció al Real Santander en la serie final en el torneo de ascenso Nobsa celebra el 30 de junio al 2 de julio de 2017 El Día de la Ruana Tradicional evento que para este año reunirá lo mejor de la moda el humor y la diversión TV Noticias Boyacá y Cazanare Un noticiero con sentido social Un noticiero Un noticiero por la modo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.